Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT2 y como dice aquí el título 707 se ve para el nuevo top de los carreras clientes en AMG bueno, como sabemos se habla aquí del auto de carreras para clientes más potentes jamás creado por AMG y bueno, posee un bloque biturbo tipo V8 de 4 litros potenciado y un apartado aerodinámico optimizado y bueno, llegará a fines del año siguiente o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en los recientes tiempos Mercedes AMG se puso bastante seria con sus automóviles más deportivos y bueno y el nuevo y por fin aterrizado Mercedes NG1 se transformó en el automóvil de producción más rápido de la historia en Nürburgring mientras que en el lado de la competencia automovilismo luego de renovar hace algunos años su auto por excelencia para las carreras de turismo el Mercedes AMG GT3 y GT4 ahora presenta a su hermano mayor la nueva cima de su departamento carreras cliente ideada para la joven categoría GT2 y bueno, como sabemos este Mercedes AMG GT2 que lleva el concepto del coche coupé biplaza de la automotriz de la estrella a un nuevo nivel dentro del mundo de la competición hasta casi llegar a ser un Black Series homologado para competir en carreras oficiales y bueno, y es que por muchos motivos este GT2 recuerda mucho a la AMG GT más potente para la ciudad con un capor lleno de entradas y salidas de aires, aditamentos aerodinámicos y un enorme alerón posterior o spoiler como quieran decirle, diseñado desde cero más grande incluso si cabe que el Mercedes AMG GT Black Series es ajustable y bueno, un kit aerodinámico y optimizado para las carreras de autos acompañado de un extensivo uso de fibra de carbono presente incluso en su cabina el depósito de combustible o el capó para dejar como resultado una bestia que solo tiene como peso 1400 kilos sin renunciar al aire acondicionado adentro y bueno, a esto también ayudan sus nuevas llantas forjadas con 18 pulgadas monotuerca con neumáticos slick 325 x 660 la parte frontal y la posterior 325 x 705 x 18 el otro gran reclamo llega en la parte de su mecánica su famoso profulsor biturbo tipo V8 4 litros de cigüeñal plano del modelo AMG GT Black Series tiene como potencia aquí 707 CV una cifra ligeramente inferior a los 730 CV que tiene como potencia el modelo ciudad pero que continúa siendo igualmente impresionante en un auto de conducción acompañado con un par máximo que tiene 700 cnm entregados de manera efectiva a las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión secuencial de carreras con 6 marchas y un diferencial autoblocante ajustable y bueno esta mecánica también va a estar acompañada por un chasis puesto a punto para las competencias más duras con una suspensión frontal y posterior con doble horquilla en aluminio y barras estabilizadoras y amortiguadores regulables y bueno según explica la mismísima Mercedes AMG este modelo se está sometiendo a pruebas para ya salir a la venta finales del año siguiente o sea 2023 aunque ya el año próximo se lo podría ver ya con algunas pruebas dentro de la GT12 European Series una joven categoría y bueno con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao